¡Suscríbete! Son pocos en comparación a otros meses, pero son libros que me interesan mucho, así que estoy muy entusiasmada por mostrárselos. Los primeros que les voy a mostrar son libros que me colaboró la editorial Penguin Random House, así que muchísimas gracias Penguin por estos libros. El primer libro que tengo para mostrarles es Cuentos Completos de Oscar Wilde. Este es una antología, obviamente no hace falta explicar demasiado, con los relatos de este autor, el cual va a tener un especial bastante pronto, así que estoy muy emocionada de que justo llegara esta antología, que es de los Penguin Classics, como ya les dije, y eso me entusiasma muchísimo. Otro de los clásicos de Penguin es Cuentos de Navidad de Charles Dickens, el cual contiene varias historias, entre ellas Canción de Navidad, que ya está reseñada en el canal, por si quieren ir a verlo les voy a dejar esa reseña por algún lado de la pantalla. Este es un libro súper súper completo, es mucho más gordito de lo que yo esperaba, porque pensé que iba a ser Canción de Navidad, pero no, aparentemente son varios relatos de Navidad y eso me entusiasma muchísimo, porque amo a Dickens y me encanta todo lo que tenga relación con la Navidad en la literatura. Continuamos con un libro que me llamó bastante la atención y se trata de Dorothy Debe Morir, es de Daniel Page. Que esta es básicamente una especie de retelling, de historia basada obviamente en El Mago de Oz, pero en su versión más oscura. Así que es por eso que a mí me llamó tanto la atención, amo El Mago de Oz, el libro original me gusta muchísimo y tengo muchísimas ganas de saber qué onda con este, porque lo que es retellings en sí no suele intervizarme demasiado porque no es la temática que a mí me llama, pero este parece ser una historia bastante oscura, así que vamos a ver qué tal me va. Y el último que me envió Penguin Random House es Star Wars y la filosofía, que es un libro de William Irving, Jason Eberle y Kevin Decker. Así que estoy muy emocionada porque había leído un libro sobre Alicia y la filosofía y me había encantado. Y esta es básicamente la misma línea, es decir, estas películas con la filosofía, así que quiero saber cuál es la relación entre una cosa y otra y estoy muy emocionada por leer este libro. Lo siguiente que tengo para mostrarles es la colección de Clarín, si no me equivoco, y se trata de El Señor de los Anillos, básicamente de Tolkien, que está en dos tomos acá. Son tres tomos, por supuesto es una trilogía, luego vienen otros tres más del mismo autor y vienen todos en un box set. Lo que me gusta de estos libros es principalmente que son súper súper elegantes. Primero que nada, obviamente vamos a ver el tema de la historia porque de por sí no estaría comprando estos libros si no me interesa leerlos, pero lo que es la presentación, son preciosos, son libros cocidos, son libros en tapas duras, que son bastante sobrios a mi parecer, y vienen un box set también que lo trae el primer ejemplar, que yo lo habré mostrado ya por otro book haul, pero me entusiasmo muchísimo porque hace un tiempo que vengo como curiosa con este mundo del Tolkien, así que espero poder verlo pronto. Lo siguiente que tengo para mostrarles fue un regalo de mi hermano para Navidad, y se trata de El Fantasma de Canterville y otros cuentos. Como ya les dije, yo estoy planeando hace un tiempito hacer un especial de Oscar Wilde, y tenía ganas de leer El Fantasma de Canterville, él se enteró de esto, y fue a comprarme este librito, así que estoy súper contenta porque al día siguiente me lo leí todo y en sí, El Fantasma de Canterville me hizo morir de la risa, y el resto de los relatos son muy buenos, pero bastante tristes, pero ya van a ver en el especial que haga o en el posible wrap up que se viene. Y llegando a los últimos de este book haul, se trata de obviamente Stephen King, porque no puede faltar el dibujo ese. Estoy muy cerca de completar la colección, así que todos los meses estoy comprando, aunque sea uno o dos. Este es Dreamcatcher, Cazador de Sueños, y es en inglés con sobrecubierta, sin tapas bolas, por supuesto. Es muy pero muy bonito, la verdad es que a mí me encantó. Ahora voy a leer la historia y voy a ver qué tal, espero que sea muy buena, pero ya de por sí lo que es la sinopsis me llamó mucho la atención. Y el último que tengo para compartirles es una antología de Edgar Allan Poe llamada Insensato, que yo no sé si se va a notar, pero tiene como transparentito, brillante, acá que dice Insensato, y tiene la foto de esta chica bastante galáctica. Es básicamente una antología, toda ilustrada por diferentes artistas. Este fue un proyecto que salió de la editorial Indisible, Ediciones Indisible, y a partir de ahí ellos hicieron una pre-venta, y bueno, yo colaboré con esta pre-venta, porque realmente quería este libro, y es por eso que estoy muy contenta, finalmente llegó en el mes de diciembre, fue justo un poquito antes de Navidad, y eso me hizo muy feliz porque fue como mi regalo de mí para mí. Así que no les voy a mostrar mucho porque si no sería realmente un video extensísimo, pero pueden chusmear en mi Instagram que yo tengo muchas fotos de este libro porque es impresionante la cantidad de ilustraciones bellas que tiene, y son todas muy creepy y del mismo, de un estilo bastante tétrico. Así que esas fueron todas mis adquisiciones del mes de diciembre, cuéntenme si les gustó alguna, la verdad es que sé que estos son como los videos más visitados en los canales, pero al mismo tiempo me gustaría que también interactuéramos un poco al respecto porque me interesa saber su opinión, me interesa saber qué les gustaría que reseñara, si han leído alguno de estos libros o si planean adquirirlos. Espero que me cuenten acá abajo todo eso, y como ya saben acá les voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigan por las cuales quieran, en Instagram publico fotos de los libros que voy adquiriendo, así que si les interesa ver eso, pueden seguirme por ahí y el resto también se los pueden dejar. Espero que les haya gustado este video, si es así los invito a que le den un manito arriba y se suscriban a esta cripta. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!